hola saltarines bienvenidos una vez más a saltando la dieta ya casi casi estamos en halloween y no sé a vosotros pero a mí me apetece hacer algo temático por eso hoy para todos aquellos que queráis hacer una pequeña fiesta o cena temática os traigo un postre riquísimo que son unos gusanos en tierra ya veréis qué fáciles son de hacer qué bien quedan y cómo están buenísimos así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información sobre todo en instagram que es saltando barra baja la dieta porque por ahí serás el primero en enterarte de que te voy a subir también a veces hago recetas en las historias y en las fotos hago unboxings de cosas que me llegan y tengo muchos sorteos ahora sí empezamos ya con la preparación de la receta la lista completa de ingredientes así como el enlace a la receta escrita los dejo abajo en la cajita de información lo primero que haremos será poner a calentar en un cazo 250 mililitros de leche cuando esté a punto de empezar a hervir apagamos el fuego y retiramos la leche y vamos a añadirle un sobre de gelatina en polvo de sabor fresa vamos a remover bien para que se mezcle y una vez que lo hayamos disuelto todo vamos a preparar un buen puñado de pajitas de estas que tienen un muellecito para doblarlas vamos a estirarlas completamente y después vamos a juntarlas todas y vamos a atarlas con unas gomas transparentes vamos a ponerle para que queden bien sujetas unas gomas arriba y otra goma abajo para que queden como estáis viendo la imagen y ahora vamos a ponerlas con el muelle hacia abajo vamos a coger un vaso alto y las vamos a apoyar ahí y con ayuda de una jarra vamos a verter la gelatina que acabamos de disolver en la leche por dentro de las pajitas se saldrá algo de la mezcla por debajo de ellas y empezará a llenar el vaso pero no os preocupéis porque después la vamos a calentar y la volveremos otra vez a echar por encima ahora de momento terminamos toda la gelatina que tenemos en la jarra y vamos a llevar el vaso con las pajitas media hora al congelador o cuatro horas a la nevera una vez que haya pasado ese tiempo sacamos el vaso de nuevo del congelador o de la nevera y vamos a sacar las pajitas de la masa de gelatina que se nos ha formado ahora esa masa de gelatina la vamos a volver a echar a la jarra en la que antes teníamos la mezcla para volver a calentarla y la vamos a calentar unos segundos en el microondas hasta que se vuelva a derretir una vez que la tengamos nuevamente derretida que yo la derretí durante 30 segundos vamos a volverla a echar por encima de las pajitas que volveremos a colocar en el vaso vamos a volver a llevar las pajitas y el vaso al congelador durante media hora o a la nevera durante cuatro horas pasado el tiempo vamos a coger un paquete de galletas oreo y lo vamos a deshacer con ayuda de una bolsa para congelar y un rodillo de estos de amasar o podéis triturarla con una picadora si tenéis para hacer el efecto de tierra vamos a colocar las oreo que no hace falta quitarles lo blanco del medio porque aunque tenga algún trocito blanco la tierra tampoco es negra negra vamos a colocarlo sobre un plato a modo eso de tierra vamos a ir cogiendo las pajitas en las que tenemos ya solidificada la gelatina y vamos a ir empujando desde un extremo hacia el otro para ir sacando la gelatina que tendrá ya forma y color de gusano vamos a hacer esto con todas las pajitas que tienen gelatina y después echaremos un poquito de oreos por encima para parecer que está mezclado entre la tierra y ya tendremos nuestros gusanos en tierra listos para la cena de halloween qué tan parecido estos gusanos sobre tierra para preparar este halloween a que son muy fáciles de hacer pues manos a la obra a preparar tu fiesta temática y si te ha gustado no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo también puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta y y y y y y y